Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Multiplicación. Producto continuado de polinomios. Ejercicio 46. Problema número 10. Multiplicar estos cuatro factores y obtener su producto. Para hacer esta multiplicación hay que aplicar la ley asociativa. La ley asociativa de la multiplicación. Esa ley nos permite tomar de a dos en dos. O sea, multiplicar de a dos en dos. Lo primero que yo voy a hacer es multiplicar los dos primeros factores. Luego multiplico los otros dos. Y por último multiplico esos resultados. Para efectuar el producto de los dos primeros se aplica la ley distributiva. Esto es cada uno de los términos dentro del paréntesis se multiplican por esta A. Entonces voy a obtener a a la dos menos a. Ahora multipliquemos estos dos. Escribimos aquí un binomio. Y en una fila inferior el otro binomio. Y comenzamos a multiplicar. Y esto se hace en orden. Primero los signos, luego los coeficientes numéricos y por último la parte literal. Y se comienza por la izquierda. A la uno por a la uno da a la dos. Se escribe la base común y se suman los exponentes. A por menos dos da a menos dos a. Menos tres a. Cada término se ubica debajo de los semejantes. Menos por menos da más. Tres por dos, seis. Aquí reducimos términos semejantes. A la dos. Ambos tienen el mismo signo. Se escribe el signo común y se suman los coeficientes. Y más seis. Este es el producto de los dos primeros términos. Este es el producto de los dos últimos. Ahora hay que hallar el producto de los cuatro. Entonces multiplicar este producto por este otro. Escribamos primero el trinomio. A la dos. Menos cinco a. Más seis. Y luego el binomio. A la dos. Menos a. Se comienza por la izquierda y siguiendo el orden. Primero los signos. Más por más da más. Luego los coeficientes numéricos. Uno por uno, uno. Y por último la parte literal. A la dos por a la dos. Se escribe la base común y se suman los exponentes. Más por menos menos. Cinco. A la tres. Más por más da más. Seis. A la dos. Ahora multipliquemos el trinomio por menos a. Cada término se ubica debajo de los semejantes. Menos a la tres. Menos por menos da más. Cinco. A la dos. Menos por más da menos. Seis. Y por último reducimos los términos semejantes. A la cuatro. Estos dos tenemos signos. Se escribe el signo común. Y se suman los coeficientes numéricos. Y se escribe la parte literal. Más once. A la dos. Menos seis a. De tal modo que el producto de estos cuatro factores es este polinomio. A la cuatro. Menos seis a la tres. Más once a la dos. Menos seis a. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto. Y ánimo en el esfuerzo por aprender. Así. Así.